Muy buenos días, bienvenidos a la legislatura de Mendoza. Hoy nos convoca la jornada Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. El objetivo es dar a conocer las alternativas de intervención sobre las medidas excepcionales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo al marco jurídico, el impacto que se produce en ellos, la realidad actual de Mendoza, la función que cumplen las instituciones involucradas en la temática, cómo concientizar la importancia de las familias temporarias y la adopción en el sistema integral de protección de derechos. Nos acompañan, en primer lugar, la Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eysenclas, el Presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, doctora María Teresa Day, desde el Ministerio Público Fiscal, la defensora, doctora Marta Cecilia Saint-André, el Subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, y el Presidente del Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, Armando Aracena. Agradecemos especialmente la presencia de todos ustedes y vamos a dar a continuación la palabra a la Presidenta Provisional del Senado, Natacha Eysenclas, justamente para que nos dé la bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida y el saludo de parte del Vicegobernador Mario Aved, que no ha podido estar presente en este momento ahora aquí porque está reemplazando al Gobernador en su viaje a Canadá, pero me pidió encarecidamente que le transmitiera su saludo y su satisfacción por estar aquí. Y yo voy a ser muy breve, solamente quiero decirles que con la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados, aquí Andrés Lombardi, realmente es una gran satisfacción para la legislatura que este encuentro se esté realizando acá, porque esta es la Casa de las Leyes, es la Casa de la República, es la Casa de la Democracia, y como todas las instituciones tienen más sentido y cobran más vida cuando está repleta de gente, de personas que están reunidas para hablar de los temas que nos importan y de que necesitamos trabajar para hacer una sociedad mejor y más justa. Que estén juntos acá, hablando de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, habla de la importancia de que el Estado, en todos sus estamentos, porque este es el Poder Judicial, está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pongan en la agenda pública esto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la familia como concepto de amor, de contención y de cuidado colectivo. Así que nos parece muy importante el abordaje de estas temáticas, nos parece muy importante el enfoque interinstitucional que les están dando a estas jornadas, como en la vida, cuando uno tiene varias miradas desde su propia expertise, el resultado es mucho más amplio, más integral, más estructural y más posible de estar llevado adelante, sobre todo por la legitimidad que le da la discusión y el debate de estos temas. Por nuestra parte, el Poder Legislativo, compuesto por legisladores y legisladoras que representamos al pueblo, solamente tenemos que decirles que vamos a escucharlos, que vamos a poner toda nuestra atención en que los resultados de lo que ustedes conversen aquí se traduzcan en mejores leyes o en mejorar las que ya están, para que las políticas públicas que sean el resultado sean realmente posibles, que sumen y que hagan que el objetivo de esta jornada sea una realidad cada vez más palpable. También leía cuando veía el temario de estas jornadas que hablaban y hacían hincapié en la divulgación y en la información acerca de las herramientas que hay, acerca de las familias, cuidadoras o de la adopción dentro del sistema de protección integral de derechos, lo cual nos parece muy importante porque la información también como en todos los ámbitos de la vida y el acceso a la información y al conocimiento es el paso inicial para que los derechos puedan ser ejercidos plenamente. Así que nada más, muchas gracias, muy orgullosos y orgullosas en esta legislatura, están recibiendolos aquí y espero que nos veamos pronto, habiendo analizado y llevado más a la práctica lo que aquí estén discutiendo. Los felicito y las felicito para el trabajo que realicen y a su disposición para cualquier cosa que podamos ser útiles. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas, un placer estar acá, gracias Natacha, gracias Andrés por Lombardo y por recibirnos, por abrir la legislatura a la participación de la gente, de las personas. Gracias Teresa, Ministra, por acompañarnos y a todos y a todas los que están presentes. Ahí, recién hablamos con Armando Aracena, que es el ideólogo de esta reunión, presidente del Consejo de Niñez de Desarrollo Social y veíamos la cantidad de diversidad que hay en esta reunión, de distintos poderes, de distintos lugares, de la sociedad civil y decíamos, bueno, estos son los tipos de encuentro que nosotros necesitamos generar, cuando hablamos que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia, es algo que no involucra a un sector solo o a una parte sola o exclusiva. Lamentablemente, en la Argentina, hace mucho tiempo tenemos la costumbre de echarle la culpa al otro, ¿no? Es decir, no puedo avanzar más porque el problema está allá, no puedo avanzar más porque el problema está allá, independientemente de las miradas políticas, partidarias, colores, religiones o diferencias que haya, creo que si la problemática de la niñez y la adolescencia no la abordamos siempre todos, y aportando y viendo, conociendo lo que hace el Opro, aprendiendo de lo que hace el Opro, viendo las herramientas que tiene y pudiendo complementarnos y sumar y subir escalón a escalón, no va a haber forma de resolverlo. Yo creo que el espíritu de esta jornada es poder conocer las distintas intervenciones y siempre con una mirada que es que la niñez, el niño, la niña, el adolescente pueda estar en familia. Muchas veces por ahí se conoce lo que fue el trabajo de los CETI o lo que es el trabajo de los CETI como, bueno, son aquellos que retiran a los niños en caso de abuso o maltrato y los llevan a un hogar. Y en realidad no es esa la mirada que tenemos, la mirada es de protección del niño y siempre se busca redes familiares, redes comunitarias, familia extensa. El hogar es el último lugar donde tiene que estar un niño. Y lo digo porque más allá de que durante el gobierno anterior se avanzó en cambiar el modelo de paperonato, el modelo de tener un hogar gigante en donde tengamos a los niños institucionalizados y se avanzó en la creación de micro hogares en donde los chicos puedan festejar su cumpleaños, poder ir a un club, poder ir a la salita, poder ir a la escuela, poder tener amigos. No es un lugar para que estén los chicos. No sé si alguien de acá alguna vez visitó un hogar. Cuando alguien va a un hogar lo primero que pasa es que todos los pequeños o las pequeñas se te cuelan, se te suben, te abrazan. Y ese abrazo que te dan es un abrazo que llega al alma, que uno lo siente fuerte, que te apraviesa. Y lo que están necesitando en ese momento es un centro de vida, una familia, amor. Con los distintos tipos de familia y las distintas modalidades que hay. Yo creo que el esfuerzo de todos tiene que estar puesto en eso. En cómo hacemos para que cada vez haya menos chicos que tengan que estar en micro hogares y podemos generar distintas herramientas a partir de las cuales los chicos puedan tener un centro de vida o una familia que los acompañe en el desarrollo de su vida. Está la gente de Familias Temporarias, un programa que es muy bueno. Se ha extendido durante este gobierno, se ha llevado a la zona este y a la zona de Valle de Uco y se está empezando a trabajar para llevarlo a la zona sur. Es un programa que la verdad que la gente que participa de ese programa, de esa convocatoria tiene un corazón enorme. Porque está cuidando a un niño o una niña por un tiempo determinado hasta que éste tenga la posibilidad de adopción. Nosotros tenemos también los ECAF, que son equipos de acompañamiento familiar. Que son herramientas que buscan acompañar a la familia en función de no lograr que los chicos ingresen a un hogar. Hacer todo el trabajo previo. Trabajamos con los CDI también. O sea, toda la política de este gobierno busca garantizar el derecho de niño a la niña y adolescente a tener una familia. Creo que esta jornada tiene que ser para aprender, para aprovecharnos, para escucharnos, para abrir la cabeza. Y creo que todos y todas los que estamos acá vamos a salir con más herramientas para poder hacer más por la niñez de Mendoza. Muchas gracias a todos sus deportes. Tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, como la presidenta provisional del Senado, Natacha Eysenclas, tienen agenda, justamente hoy hay sesión. Así es que los excusamos para dar continuidad a la jornada. Muchas gracias por su asistencia. Bueno, a continuación vamos a invitar a la mesa académica, en primer lugar, a la ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Teresa Day. También a la defensora general del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, doctora Cecilia Sain André. Y además al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, magíster Miguel Mayar. A continuación los vamos a escuchar y luego ya vamos a dar comienzo a los distintos bloques que nos van a acompañar durante la jornada. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a todas las autoridades del Poder Ejecutivo, legislativas, del Consejo. Quiero agradecerles por esta oportunidad de poder expresar lo que hacemos en el Poder Judicial. A casi todos los que están de las autoridades he trabajado con ellos y trabajo. Y estoy convencida de que la única forma de llevar adelante este tema tan importante que es la niñez, es trabajando todos juntos. No hay ninguna otra posibilidad, bien decía el subsecretario. Acá no hay colores políticos, no hay diferencia de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, porque acá el niño es quien nos une y creo que todos ante eso trabajamos. Yo llevo en el Poder Judicial 31 años y he trabajado con todo el mundo, de todos los partidos, de todos los colores, sin preguntar. Y desde la legislatura siempre tenemos esa misma respuesta y del Poder Ejecutivo también, sea cual sea el gobierno que esté. Y eso no puede cambiar. Yo soy muy crítica de lo que hacemos en el Poder Judicial y me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos entienden. No sabemos transmitir las cosas, no tenemos forma de llegar a la gente, hablamos raro, extraño, creemos que somos más cultos mientras más difícil hablamos. La idea mía es bajar a la tierra, poner los pies en la tierra y que nos entiendan todos. Entonces cuando hablamos de adopción, que es un tema que nos compromete y que es nuestro, es decir, he tratado desde el momento que estoy integrando la Corte de poder bajar a la gente qué es lo que estamos haciendo. Y la verdad que no es fácil, porque ni yo entiendo a veces qué es lo que me están explicando, porque son tan complicados y tanto número y tanta cuestión interna que lo que trato es de bajarlo y por eso lo bajo yo para explicarlo. Y para decirle a la gente que la adopción no es algo tan complicado, no es difícil. Hemos trabajado en este tiempo, he trabajado con la directora de registro de adopción para bajar esta línea, para decir, bueno, a ver, cómo podemos facilitar el trabajo, cómo podemos hacer que más gente pueda llegar a nuestro registro de adopción. Y uno de los puntos fue trabajar en combinación con cuidados alternativos, con el ETI y también con la legislatura. Esto es natural, ya nos reunimos varias veces, me he reunido con todos. Y al punto del registro de adopción, de simplificárselo, porque no tengo 40 minutos, tengo 5 minutos, quiero decirles que la inscripción hemos logrado hacerla directamente vía página del Poder Judicial, página de registro si ustedes quieren, se pueden inscribir por ahí. Hemos implementado el sistema de ticket, donde la persona que se inscribe va llevando el seguimiento. Entonces, siempre pongo el ejemplo, que no es muy lindo lo de la pandemia, pero cuando nos vacunamos, que el ticket, bueno, esto es lo mismo, o sea, se pueden inscribir por ahí. Hemos logrado que una vez que estos se inscriben, tienen una capacitación obligatoria. Esto lo hacemos a través también de la página, comprende tres módulos, y lo hacemos todos los meses, menos enero y julio. ¿Por qué? Porque está la feria, o sea, eso es una realidad. Yo no puedo mentir y decir, no, en enero no se podría dar concienzudamente. O sea, no estamos, no tenemos la misma cantidad de gente y en julio tampoco, pero antes no estaba todos los meses. Esto se hacía dos o tres veces al año. Ahora las inscripciones son todos los meses, la capacitación es todos los meses. Lo hacemos con el seguimiento de ticket. Esta capacitación obligatoria además va pidiendo que incorporen a través del sistema. Esto, ¿qué hace? Se habilita a toda la provincia. No hace falta venir hasta acá. Nosotros tenemos una sede central acá y yo me encontré con que no tenemos, y he peleado bastante, y he luchado bastante junto con varios legisladores acá para poder, y no me doy por vencida porque lo vamos a lograr, por mientras yo voy poniendo parches, pero para lograr las delegaciones. Las delegaciones no significa que vamos a poner 55 empleados, 84 funcionarios. No, necesitamos un psicólogo, un asistente social y un abogado. Miren lo que les estoy diciendo. Hoy en nuestro registro de toda la provincia tenemos cinco psicólogos, seis, perdón, porque ahora sumé uno más en San Rafael, y cinco asistentes sociales. No les estoy diciendo que tenemos, y tampoco quiero. Lo que quiero es que en cada lugar podamos brindar este servicio. Este psicólogo o la psicóloga que hay, que lo hemos designado, lo sacamos, no logramos las delegaciones que queríamos, pero hicimos una transformación, un cargo que quedó vacante en el Poder Judicial, lo transformamos y lo pusimos allá. Y yo estoy en eso. Es decir, lo que no se hace para un lado lo ponemos para otro. Entonces San Rafael ha dado un vuelco, San Rafael, Alviare y Malargue, no tenían a nadie, pero al margen el tema de la virtualidad nos ayuda a trabajar desde acá. Entonces eso no, tampoco tenemos muchos inconvenientes. Estoy trabajando para en el Valle de Uco también a una persona que ha trabajado mucho en lo que es el registro, ponerla para tener esta parte de presencialidad. Ahora, sigo con esto para nueve. Entonces nos inscribimos cualquier día, en cualquier momento y desde cualquier parte de la provincia. La capacitación también se realiza virtual. Una vez que se realiza, se forma lo que llamamos el legajo, porque cuando ustedes hablan y les hablan del legajo y el legajo es suspendido, la gente no entiende nada. O sea, el legajo que le da un número es el que le da el orden después. Y qué es lo que tengo que hacer yo cuando tengo ese legajo, tengo que ratificar una vez al año. Eso es lo único que yo tengo que hacer. Si me olvidé de ratificar no es que voy a perder todos los derechos, pierdo el lugar que yo tenía en ese orden. Pero esto tampoco es que hayan 500.000 legajos. ¿Cuántos legajos tengo hoy en la provincia para poder ponerlo a disposición de los jueces cuando haya una situación de adoptabilidad? Hay 76. De esos 76, la mitad solicita que haya una sentencia firme. Y ahí es donde también estábamos discutiendo con los jueces. ¿A dónde van la firmeza? Si es la Corte, si es la Corte de la Nación. O sea, la mitad ya tenemos 30 y pico que no quieren vincularse si no tienen esta posibilidad. Y ahora un dato más grave que yo encontré. De esos 76, el 50% quiere niños de 0 a 5 años. Es decir, que me quedan 30 y pico. Y es más grave lo que les voy a decir ahora. Porque nadie quiere de esos 76 chicos que tengan 11 años en adelante. Entonces, hoy, si una persona se inscribe para anotar, se inscribe para niños de 11 años en adelante, va a tener rápidamente la evaluación y rápidamente se lo va a vincular. Esto, el año pasado, tuvimos más o menos unos tres meses de demora en tres. Porque no hay gente que quiera niños de más de 8. Esto es la realidad que tenemos. A disposición, niños que están en situación de adoptabilidad en los hogares, llamémoslo hogares o familias temporarias, hay 19. En los hogares hay, no sé si sumarlos o no, son 70 y pico, 76. No es esto matemático, hay un niño por cada... No, de estos 76, tenemos una gran cantidad, casi 50, con discapacidades severas, que no estarían los que quieren esta gente. Y además de eso, tenemos el resto, son todos niños que tienen más... No es que sean todos de menos de 5 años, imagínense. Tienen más de 11 o 12 o 13, 15, 16, 17 años y son grupitos de hermanos. Estas son las dificultades. Entonces, trabajemos las dificultades. No, yo no vengo acá a decir lo bien que hacemos las cosas. Primero, porque no hacemos tampoco todo tan bien. Trato de hacer lo mejor posible. Y digo lo que estamos mejorando. Entonces, ¿cuál es el problema que yo veo? Los grupos de hermanos, los niños con discapacidades y los niños de más de 11 años. Estamos en ese grave problema. Es como decía el subsecretario, no es echarle la culpa, es que el registro no funciona, es que este otro no hizo esto, es que el... No, no, estos son los números que tenemos. Trabajemos y pensemos en esta jornada cómo mejorar esto de la legislatura, cómo mejorarlo desde el Poder Ejecutivo. No quiero confundirlos, pero quiero explicarles el tema de las legajos. Esos legajos que hoy están activos, no es que los otros no están. Hay mucha gente que cuando se le evalúa requiere una ayuda psicológica y de esos tenemos, o sea, no los que están activos. Fuera de esos 76 tenemos 96 para derivados a tratamiento psicológico. Y 28 que están por un tema social, es decir, habitacional, etc. Entonces, esa es la realidad que nosotros hoy tenemos y en base a eso tenemos que trabajar. Y también varios legajos que tenemos que hoy no están activos, 19, han pedido diferirlos. ¿Por qué? Porque están haciendo tratamiento, porque están pensándolo, o sea, se han anotado, pero han pedido que difieran. Bien, todo esto ya lo dije. Punto uno me parece que es clave. Veamos cuáles son los problemas. Punto dos, trabajemos coordinados y trabajemos con los pies en la tierra y prácticamente. No empecemos con teorías, a ver quién es más inteligente de todos nosotros y cuál es el que menos inteligente es y cuál es el que tiene más culpa. Juntos. Si no salimos de acá juntos, no vamos a salir a ningún lado. Nada más, he dicho todo, pero lo había anotado por las dudas de que mi memoria me falle. Bueno, les agradezco mucho esta oportunidad y les pido que nos pongamos a trabajar. Ofrezco, todos lo saben, las puertas de la Corte, no solo yo, sino todos los miembros de la Corte. Estamos como meta fundamental lo que es el fuero de familia, ustedes lo saben, estamos trabajando en ello. He estado hablando acá con algunos de los jueces y les he pedido que hagamos algún tipo, porque se me van ocurriendo cosas cuando veo los problemas, hagamos un seminario nada más que de jueces para tratar estos temas puntuales, porque otra de las responsabilidades que yo tengo es agilizar los procesos judiciales. Y eso sí es responsabilidad nuestra. Entonces, ¿cuál es el poder judicial? Tiene que ser más cercano a la gente. No es un discurso, es la verdad. Tenemos que estar más cerca, tengo que saber explicarme, tienen que entender lo que estamos haciendo, tengo que facilitar el acceso a la justicia, y ese es, no con teoría ni con dictados de acordada, sino acercándonos en serio. Tienen las puertas abiertas del Poder Judicial para que sigamos discutiendo y trabajando. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. En principio, bueno, también quiero agradecer la invitación que me ha sido cursada para participar de esta jornada de tan valioso interés social, a sus organizadores y a cada uno de los asistentes por su interés en un tema tan sensible como es el que estamos abordando. Destaco como denominador común que todos los que estamos presentes consideramos que la familia es la base en donde los niños, niñas y adolescentes construyen y desarrollan su personalidad. Este mandato que surge claramente no solo del articulado de la Convención de los Derechos del Niño, sino también de su preámbulo, expresamente, nos interpela a reconocer que el niño, para el pleno y armonoso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. El Ministerio Público de la Defensa y Pupilar cumple un rol esencial en el tránsito judicial que algunos niños transcurren desde la familia biológica hacia la familia adoptiva cuando ello sea necesario e imprescindible. Este tránsito se produce porque, como corresponsables del Sistema Integral de Protección de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, comprendemos que el maltrato infantil es un problema social que debemos abordar institucionalmente. Desde nuestro Ministerio contamos con el soporte jurídico que necesitan tanto los padres biológicos como los hijos, ya que es un derecho de todo niño dado en adopción que se agoten todas las vías necesarias antes de ser desvinculados de su familia de origen. Este mandato convencional surge, entre otros articulados de la Convención de los Derechos del Niño, expresamente del artículo 9, inciso 1, que reza Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. Por su parte, el inciso 2 del mismo artículo expresa que en cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. En orden a ello, emerge en consonancia con el artículo 18 de la Constitución Nacional, que habla del derecho de defensa, la relevante función del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar, ya que es nuestra misión brindar servicios jurídicos que protejan los derechos humanos y garanticen el acceso gratuito a la justicia. Estos principios han sido receptados por la ley de creación del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar y que su artículo 9 enumera, entre otras, funciones, observar la Constitución Nacional, Provincial y las leyes dictadas con arreglo a las mismas en toda la cuestión que haga el Ministerio. Velar por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal y promover y ejecutar políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados. Introduciéndonos ya en el proceso judicial de las medidas de excepción, que como todos conocemos, es un proceso orientado a que cese la violencia, ya sea por acción o por omisión desplegada contra los menores por sus familias y en consecuencia la separación temporal del niño, El Ministerio Público de la Defensa y Pupilar brinda, a través de su cuerpo de co-defensores de familia, la posibilidad de que los padres puedan ejercer judicialmente su defensa, accediendo en forma gratuita al patrocinio de este cuerpo de abogados, quienes le aportarán al juez de la causa todos aquellos datos y elementos de prueba necesarios para mantener en pie sus derechos. Estos profesionales, como parte del Sistema de Protección de Derecho de los Niños, también realizan derivaciones responsables cuando, ante la realidad consumada del maltrato intrafamiliar, sus clientes deban cumplir con el proyecto de fortalecimiento familiar que los equipos del ETI le presentan al juez al solicitar el control de legalidad de las medidas de excepción. La labor de dichos profesionales no solo es desplegada en primera instancia, sino que abarca también los recursos que se interponen ante las Cámaras de Familia y ante la Corte Suprema de Justicia. Los otros actores centrales de estos procesos judiciales son los niños, niñas y adolescentes, por los cuales todos los operadores que trabajamos en la temática de la infancia y la adolescencia estamos obligados a velar para que sea respetado el interés superior consagrado en la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 3 y definido por la Ley 26.061, que en su inciso C expresamente enuncia el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural. Con relación a ellos, emerge la función de nuestro cuerpo de asesores de personas menores de edad e incapaces, quienes cumplen la misión de controlar efectivamente que sus derechos sean respetados y garantizados en su mayor plenitud. En el escenario de las medidas de excepción, los asesores controlan y promueven que el Estado argentino cumpla con los compromisos asumidos internacionalmente para con los menores y con sus familias. Fundamentalmente colaboran en la labor judicial para que el tiempo que los niños están desvinculados de su grupo familiar no se alargue indefinidamente, puesto que si bien comprenden que el plazo establecido en la Ley de 180 días a veces por la cronicidad de algunas familias es exiguo, también la prudencia en el análisis de cada situación familiar, en particular, les permite valorar que la vida del niño no puede transcurrir en una institución del Estado, más allá de lo que sea razonablemente necesario para fortalecer a sus padres. Por ello, el foco de intervención del Ministerio Público de la Defensa y Pupilar es controlar que se hayan agotado todas las instancias de fortalecimiento familiar en un tiempo prudencial para pasar al nuevo escenario familiar que requieren los niños para su pleno desarrollo, como es la familia adoptiva. Para finalizar esta presentación, en función del eje de estas jornadas que nos convocan, me permito citar un fragmento del artículo Pensando Juntos, algunos aportes sobre la adopción en Mendoza, todos los niños necesitan padres, escrito por la licenciada Judith Freidenrein, quien fue parte del Registro Público de Adopción de Mendoza y que expresa, Ser madre y ser padre no es tarea fácil, cuesta y cansa atender y cuidar a un bebé o a un niño o a un adolescente. Se necesita poder renunciar a aspectos de uno mismo para comprometerse e involucrarse completamente con otro ser humano. Significa estar aprendiendo cada día, aceptar al hijo como un ser diferente y único que demanda y necesita nuestra energía para que ser. Darse como madre o como padre otorga una intensidad en la vida y una trascendencia emocional que no puede lograrse por ningún otro medio. Tenemos dos posibilidades. O creemos que los niños institucionalizados están atados a su pasado y condenados por ello, o por el contrario, creemos que tienen un mundo de posibilidades hacia adelante y de la mano de nuevos padres podrán abrir las puertas que aún desconocen. Muchas gracias. Buenos días. Yo estoy acá en representación de la Universidad Católica Argentina, que acá en Mendoza tiene su facultad de Psicología. La UCA, como universidad católica en el contexto de los distintos lugares de enseñanza a nivel universitario en general, tiene una principal preocupación por esta temática de los niños, niñas, adolescentes, y sobre todo por el tema de la familia. Si bien tenemos un área que periódicamente produce informes y seguramente ustedes habrán tenido acceso a algunos de ellos como el Observatorio de la Deuda Social en la Argentina, hay un capítulo especial que analiza las condiciones de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes en distintos momentos de nuestra historia. Esto viene haciéndose hace casi 20 años. Como resultado de esto, obviamente enfocamos muchos de nuestros planes de estudio a tratar de brindar algún tipo de ayuda o solución desde el punto de vista de lo que nuestros alumnos van recibiendo. Realmente agradezco mucho que el Consejo de Niñez y Adolescencia nos haya invitado especialmente en este aspecto y en realidad responde en su mayoría a la visión que tratamos de dar a nuestros egresados y profesionales que es una visión integral, humanística, respetuosa de los derechos de todos y de la forma en que estos derechos pueden ser ejercidos, que es una de las temáticas que las doctoras que nos están planteando y que seguramente se va a tratar en las conferencias de hoy. Por ello, en la formación de la currícula de la carrera de Psicología hay dos o tres puntos importantes donde se toca la temática de la adopción. Charlando con nuestra directora de carrera, ella me decía que es increíble la cantidad de variables que intervienen desde el punto de vista psicológico en un momento de adopción, que empieza tal vez desde estas familias que se inscriben en el registro y terminan el impacto sobre los niños y su convivencia hacia el futuro. Todo eso, y como usted también refirió recién, implica acompañamientos psicológicos que son sumamente necesarios importantes para evitar males mayores o para evitar situaciones que no nos... realmente no deseables. Así entonces, esta temática de la adopción es un punto clave que adoptamos para abordar y para trabajar, fundamentalmente tratando de que nuestros egresados sepan con el saber, pero que también aprendan a hacer y que estén en condiciones de acompañar todos estos procesos. Para terminar, les voy a dejar también una frase que no es mía, sino del Papa Francisco, como corresponde, que yo menciono en este momento, que nos impactó mucho, que dice que tener un lugar a donde ir se llama hogar, tener personas a quienes amar se llama familia y tener ambas se llama bendición. Así entonces, hemos dado comienzo a estas jornadas. Vamos a agradecer entonces a la Ministra de la Suprema Corte de Justicia, María Teresa Dey, también a la defensora que pertenece justamente al Ministerio de la Defensa Público y Pupilar y también al decano de la Facultad de Ciencias de Humanidades y también de Ciencias Económicas de la UCA. Muchísimas gracias a ellos. Y ahora sí, vamos a dar comienzo al primer bloque denominado Marco Jurídico, Registro Único de Aspirantes, Aguarda con Fines Adoptivos, Código Procesal de Familia y Violencia Familiar, Familia de Acogimiento y la Significación de la Adopción. Van a integrar la mesa académica y por lo tanto los invitamos a tomar sus lugares. El señor juez del segundo juzgado de familia, primera circunscripción judicial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, doctor Gabriel Díaz. También a la diputada, mandato cumplido y concejal por el Departamento de Godicruz, licenciada Marcela Fernández. Y además, en representación de la profesora María José Sanz, diputada provincial, que en este momento justamente está con la sesión habitual de los días miércoles de la Honorable Cámara de Diputados, invitamos a la doctora Guadalupe Álvarez, abogada y asesora. ...con una escarapela preciosa. Hablabas nada más. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a la gente del Consejo Provincial de Niñez, que en especial a Armando, que es por donde anda, justo se fue. Y a toda la gente del Consejo, porque la verdad que el trabajo que hacen hace tantos años en esta temática nos va interpelando permanentemente, ¿no? Y cómo decirle que no cuando trabajan tanto con esto. Me ha tocado un tema medio aburrido, ¿sí? Pero les parecía interesante a los amigos del Consejo avanzar o empezar con este marco general, un poco, de los procesos judiciales sobre violencia. Sobre la adopción o los procesos previos a la adopción que tienen que ver justamente con desde dónde o en dónde o a partir de qué momento empezamos a tener todos los operadores esta obligación o esta responsabilidad de garantizar el derecho a vivir en familia y por donde empieza. Bien, para esto es interesante traer la definición que trae el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial que es una ley. Por eso es tan interesante traerla en este espacio, en la legislatura, sé que no es una ley provincial, obviamente, pero vamos a ir hablando del Código Civil y Comercial, una ley nacional, y el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar que regula entre sus procesos al proceso de adopción o a los procesos de adopción que sí es una ley provincial de esta casa de no hace tantos años, tiene, va a cumplir cuánto, tres, cuatro años, cuatro años. Sí, ya lo teníamos sancionado hace cuatro años y entró en vigencia en diciembre del 2018, que es de esta casa y es de hace poquito, así que hay muchos que todavía son responsables acá, que lo discutimos, que charlamos y todo lo demás. El concepto de la adopción, fíjense que el Código Nacional, el Código Civil y Comercial, deja de lado cualquier tipo de discusión sobre cuál es el objeto de la adopción y lo deja bien en claro. Tiene que ver con garantizar el derecho a la vida familiar, el derecho a tener una familia. Porque el Estado debe, perdón, más que el Estado, la sociedad, esto no es una cuestión de los legisladores, una cuestión del gobernador, esto no es una cuestión de los jueces y las juezas. No, la sociedad debe garantizar este derecho a vivir en familia de los niños y las niñas. Cuando eso sea posible, con su familia, porque ahí empieza el derecho a la vida familiar. Y cuando no sea posible, o en todos los casos, ese derecho tiene que ser garantizado, vivir en un espacio, como el que hablábamos recién con los profesionales, no en un hogar del Estado, en una familia. Y toda la sociedad tiene algo que hacer ahí. El propio concepto nos lo plantea. Trascartón, el Código Civil, nos dice a los operadores jurídicos cuáles son los principios que nos van a orientar a resolver o a interpretar toda la legislación que tenga que ver con la adopción. El Código de Procedimientos en Mendoza, las regulaciones que hace la Corte, las reglamentaciones que tiene la DINAF, todo lo que tenga que ver o que vaya dirigido a la adopción, vamos a tener que tener en cuenta estos principios. Esto tenía un puntero, mira qué lindo. El del interés superior del niño, el derecho a la identidad, este del que nos hablaban recién, el principio por el cual tenemos que trabajar todas las posibilidades de permanencia en la familia de origen. Y estos otros principios que son tan importantes. Pero quiero avanzar sobre esto porque ¿dónde está el foco? Si estamos hablando de que la definición me habla D, el derecho a la vida familiar y estos principios generales de los que venimos hablando, en que el derecho a vivir en familia empieza en la familia de origen. A que la adopción es una figura subsidiaria de la familia. Esto está muy claro en la Convención de los Derechos del Niño, que establece específicamente que los niños tienen derecho a conocer a sus padres de origen y a ser criados por sus padres. Y cuando ello no fuera posible, a vivir en un espacio alternativo familiar, dentro de lo que se denomina familia extensa. Pero fíjense el peso que tiene el vínculo de origen en nuestra legislación internacional y en la nacional también. Y el foco está puesto, como bien quedó claro, y de lo que mucho vamos a conversar esta mañana, en la doble intervención del Estado, de la Administración y de la Justicia. Esto de las medidas de protección excepcionales que preceden a los trámites de adopción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y que tiene que ver justamente con estas relaciones que generó la Ley 26061, que organizó un nuevo sistema respecto a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y organizó también nuevas relaciones entre el Estado y el derecho, por el cual la estructura administrativa, mira que oscuro quedó eso. ¿Se lee? A ver qué dice. Me voy a acercar. Sí. Dice que la estructura administrativa, ahí está, impecable, con razón estamos en la legislatura. Esto en el Poder Judicial no nos pasa. Tenemos que cerrar las ventanas. La estructura administrativa se redimensiona. No tiene que ver con que cambiamos el foco y ahora lo que antes hacían los jueces de menores, ahora lo van a hacer el OAL, el Organismo Administrativo Local de la Ley. No, no tiene que ver en quién, sino que tiene que ver en cómo. ¿Y por qué la estructura administrativa se redimensiona? Porque es la encargada de la aplicación de las políticas públicas. De las políticas públicas que son estas respuestas que en la legislatura y en el Congreso se dan a los temas de interés, trabajo, salud, educación, vivienda. Y entonces el que se encarga de aplicarla en los casos concretos es la administración y por eso se redimensiona esta estructura. Donde al mismo tiempo el Poder Judicial o la función del Poder Judicial se restringe al control de las medidas de protección excepcionales que son aquellas que se adoptan como todos lo sabemos ya, cuando los niños, niñas, adolescentes están separados de su medio familiar y se hayan adoptado todas las medidas de protección. Con esta idea, que es la idea con la que vamos a trabajar, o me parece porque eso me dijeron, quiero contarles un poco cuáles son los procesos judiciales en adopción. Este soy yo, leyendo adopción. Mire, después me puse canoso. No sé qué pasó. El Código Civil y Comercial trae tres procesos bien diferenciados y el Código de Procedimiento, sancionado por esta casa, años después, organiza los procesos de adopción en Mendoza de la misma manera, con el proceso previo de declaración de situación de adoptabilidad. Este proceso empieza con el pedido de medida de excepción del organismo administrativo y se transforma con este pedido que cuando se trabaja con la familia de origen y no se logra revertir la situación, ahora lo vamos a ver, que de origen a la separación del niño, se solicita la adoptabilidad. Este proceso, fíjense, empieza con el pedido de control de legalidad y termina con una sentencia de adoptabilidad. Después tenemos el proceso de guarda con fines de adopción o guarda preadoptiva. Y por último, el proceso de adopción. Y ahí tienen ustedes los artículos del Código de Familia en Mendoza organizándolo. Donde la función del sistema o lo que está a la base de todo este sistema es justamente esta distinción. Donde en el proceso de medidas de protección, adopción, no el juez o la jueza solamente, todo el sistema trabaja, como decía recién la doctora Day, no es una cuestión de ¡Ah, esto te paso la pelota! No, cuando hablamos de niños y adolescentes. Cuando hablamos de adopción, lo peor que podemos hacer es pasarnos la pelota. Porque pasar la pelota implica desentenderse. Por eso el sistema en el que estamos todos involucrados, las organizaciones de la sociedad civil, el poder ejecutivo, el poder judicial, la legislatura. En todo el sistema, la sociedad tiene que trabajar para que todas las garantías y los esfuerzos del Estado estén puestos en la familia de origen. Porque el derecho a vivir en familia empieza por ahí. Cuando nos ha quedado claro y seguro que no es por ahí, que no vamos a lograr una respuesta ahí y se declara la situación de adoptabilidad, se tienen que adoptar los mismos esfuerzos, ponerle las mismas pilas a trabajar con la nueva familia. De esta de la que nos hablaba también la doctora Dey. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es tan importante distinguir estos procesos. Porque en uno de estos, en el de declaración de adoptabilidad, vamos a trabajar con la familia de origen. No vamos a tener en un proceso judicial a las dos familias compitiendo una contra la otra. O sea, cerrada esa etapa, trabajamos con la otra familia y lo que es más importante implica el cierre a las posibilidades de trabajo con la familia de origen. ¿Está claro? O lo repito. Esta organización la hace en función de estos dos principios, que es el de evitar violaciones, el de la celeridad y el respeto al derecho a vivir en familia. Voy a avanzar un poco porque se me va el plazo. El primer principio es el de la declaración de situación de adoptabilidad. El Código Civil y Comercial y el Código de Familia coherentemente organiza cuándo procede. Acá tenemos los tres supuestos en los que procede la declaración de situación de adoptabilidad. La idea era trabajar fundamentalmente con estas hoy día. Cuando han fracasado las medidas excepcionales y es imposible el reintegro familiar. Recordemos que por disposición de la última parte del artículo 607, después se lo paso el power a Mario Gen. No, sola es. ¡Ah, mí! ¿Estoy bien? Como una incada que traemos, ¿no? En la última parte del artículo específicamente dice cuándo no podemos dictar la adoptabilidad. Fíjense cómo insiste el Código. No es porque se le da la gana. Insiste porque la convención de los derechos del niño lo impone. Una vez más la familia de origen, el origen presente. ¿Sí? Hay toda una discusión enorme con respecto a esta última parte del artículo. ¿Sí? Que estaría interesante juntarnos en otro, en este mismo espacio, pero en otro marco para conversar sobre esto de el vínculo de sangre, ¿no? que no es exactamente lo mismo que el origen y su incidencia en la adopción. Bien. Las medidas de excepción tienen que ver con esto que decimos. La protección de derechos consiste justamente en cuando el interés superior del niño lo exige, separarlo de la familia de origen y se adopta una medida excepcional cuyo objetivo es reconstruir ese vínculo donde la familia, a través del trabajo de fortalecimiento que hacen los equipos técnicos, puede o revertir esta situación en cuyo caso inmediatamente se restablece el vínculo o puede que no revierta la situación que dio origen a la separación y en cuyo caso se declara la situación de adoptabilidad. Con la importancia de que esa, como decíamos recién, ah, estoy apretando cualquier cosa, marca la última chance, la última oportunidad. Ojo, ojo porque nos encanta a muchos la adopción, ¿sí? Pero ojo porque esta declaración marca un hito fundamental. A partir de acá dejamos de trabajar con la familia de origen, con todo lo que significa, con el significado para el niño y el adolescente de con la familia de origen, con tu mamá, no va más. ¿Sí? Y esto en un espacio de escucha y de derecho de respuesta que tienen los niños hay que saberlo transmitir. Y una vez más no pasar la pelota, no es bueno que lo haga la asesora. Ojo con esto, ¿eh? ¿Quién lo hace? Como decía la doctora Day, no echémonos las culpas, que lo haga en cada caso, ¿sí? El que en mejores condiciones se encuentre de garantizarle ese derecho de respuesta a ese niño. porque si nosotros nos seguimos repartiendo las responsabilidades desde ese lugar, no lo hiciste o te toca a vos o lo hiciste mal, en el medio quedan los chicos como el tonto del medio viendo que la pelota pasa y nunca la pueden agarrar. Esto es un embole, pero no podía traerlo, tiene que ver con el procedimiento a partir del dictamen que el organismo administrativo propone con la medida de la declaración de adoptabilidad, el código establece un proceso por audiencia, ¿sí? Donde tiene que obligadamente estar presente el niño con asistencia letrada, los progenitores, el ético que viene y el ministerio pupilar, ¿sí? Y puede citar también el juez o la jueza a otros parientes. Se hace una audiencia, se resuelve en general o a veces no. La prueba, la prueba a veces no procede cuando es manifiestamente procedente la declaración de adoptabilidad y se dicta la sentencia cuyo contenido es muy importante porque, como les decía, cortamos hasta acá, acá, hasta acá trabajamos con la familia de origen y en ese mismo acto le pedimos al registro adoptante que nos mande lo que decía la doctora Dey, los legajos, ¿sí? Los legajos, los legajos, los expedientes que tienen que no están en el juzgado. Los jueces y las juezas no sabemos, no conocemos esos legajos, no sabemos quiénes inscribieron, qué evaluaciones tuvieron, recién en este momento los conocemos cuando les decimos está en situación de adoptabilidad, este niño, esta niña, de esta edad, de estas características, con estos hermanos, con esta discapacidad, con esta no discapacidad, con esto, con esto y con esto y con eso el registro envía 1, 3, 5, 10, lo que les pidamos, legajos que coincidan o lo más posible con ese proyecto familiar y que puedan hacer, como dice la gente, el registro machi. Bien, les dicen así cuando dan curso por lo menos. El segundo proceso es el de guarda con fines de adopción, este acá trabajamos ya con la familia de pretensos adoptantes cuya finalidad es seleccionar al guardador y determinar el nivel de adaptación, no, horrible esa palabra, si acá hay trabajadoras sociales y psicólogos van a matar el nivel de vinculación, sí, que se entre el niño o la niña y la familia de adoptantes. El código establece reglas de competencia, es decir, el juez o la jueza que va a ser competente establece como principio la serenidad, dice que debe ser discernida inmediatamente y se le da un plazo máximo de seis meses en el que se establecen estas vinculaciones y se producen estos informes, lo vamos a sacar del registro de pretensos adoptantes, bajo pena de nulidad, fíjense lo importante acá, el código civil lo que trató fue de posicionarse en una postura rígida, firme, porque uno de los grandes problemas que hemos tenido en la Argentina en la adopción tiene que ver con las prácticas ilegales y con las entregas directas, por eso estar inscrito en el registro de adopción es un requisito que se tiene que cumplir bajo pena de nulidad. el código de Mendoza establece también un proceso por audiencias con los pretensos adoptantes para discernir la guarda. Y el último proceso judicial, si esto todo se hizo como lo venimos explicando hasta acá, el proceso de adopción es un proceso muy simple que acá sí puede cambiar el juez o la jueza que tiene el caso cuando el guardador o los guardadores han venido de otro lado. sino sigue siendo el mismo juez de la medida de excepción de la declaración de adoptabilidad de la guarda preadoptiva. Fíjense lo importante que es el principio de celeridad en todos estos trámites el valor del tiempo en la vida de los niños en estas situaciones que el código le dice el juicio se inicia urgente rápido si no se lo piden lo inicia ¿se escucha? ¿Hola? lo inicia de oficio ¿sí? Fíjense no no los trámites procesales generalmente se inician a pedido de parte aquí con todo lo que implica el asesoramiento gratuito que tenemos para las personas que no tienen recursos o para estos casos aunque tengan recursos siempre nos interesa que vengan asesorados por el cuerpo de codefensores no corresponde muchas veces que lo hagan ellos pero son realmente los que saben este es un tema muy específico este es un tema que requiere cierta sensibilidad y mucha capacitación o por lo menos que requiera saber de qué se tratan estos trámites porque es un proceso distinto me apuro donde es muy importante la escucha del niño sobre todo cuando tiene más de 10 años porque el código nos exige que preste el consentimiento acá no acá fíjense la importancia del principio de autonomía progresiva y del derecho a ser oído que se acentúa al límite máximo que se puede acentuar el derecho a ser oído que es requerir el consentimiento ¿qué pasa si el niño me dice no? es no es no acá no es como en otro proceso en el que lo escucho veo qué dice cómo lo dice por qué lo dice y después puedo resolver cualquier otra cosa y le explicaré porque resolví otra cosa acá necesito su consentimiento ¿sí? el proceso de adopción también acá está el requerir el consentimiento también es un proceso por audiencias ¿sí? muy simple que tiene solamente pruebas toda la prueba documental se requiere este consentimiento un informe del equipo interdisciplinario de adopción por supuesto la intervención del ministerio pupilar y se dicta la sentencia este es un trámite que tiene que ser muy muy breve y para ir terminando y dejarlos para que continúen para poder comprender cuánto puede cuánto puede hacer una ley ¿no? esto que hemos hablado yo de estas dos leyes del código civil y el código procesal en Mendoza ¿qué cambios puede lograr una ley? miren poco si no lo enfrentamos desde un posicionamiento que nos importe a todos un lugar para trabajar porque una ley puede ser muy precisa desde lo técnico bien clarita bien difícil bien fácil en la redacción puede ser bien clara desde la redacción y ajustada a la regulación pero no soluciona el tema de la adopción ni nos permite evitar las desviaciones o las malas interpretaciones si no partimos de ahí la ley es solamente un instrumento si y está en nuestras manos como operadores poder trabajar con esta ley y la única manera en estos temas es trabajar todos juntos si desdibujando estas responsabilidades y haciéndolas propias a las de todos ¿cuál de los operadores del sistema en cada caso se encuentra en mejores condiciones de facilitar la escucha o los informes o la apertura del trámite o lo que sea esto es lo que hablaba también al comienzo la doctora Dey esto de trabajar juntos y sin echarnos culpas por eso me parecen tan importantes estos encuentros yo te agradezco Armando mucho no solamente la convocatoria sino el gran trabajo que hacen en todos estos temas los dejo con estas jornadas que van a ser muy fructíferas y nos veremos en la próxima muchas gracias muy buenos días para todas y para todos ¿cómo andan? bueno en primer lugar pedirles perdón por la no presencia aquí porque está en el recinto de la diputada provincial María José Sanz y bueno como parte de su equipo hoy he venido a transmitirles un poco cuál es nuestro trabajo en la legislatura y desde dónde nos paramos para abordar todo lo que es relacionado a la temática de la adopción y por supuesto que no podemos hablar de adopción sin hablar de estos niños niñas y adolescentes que por determinadas circunstancias no pueden ser ahijados o criados en esas familias de orígenes sí o sí a quienes hemos transitado este proceso nos atraviesan las violencias y es por esto que también entendemos que si no hablamos con ellos y ellas que son las protagonistas no podríamos llegar acá a la casa de las leyes a hacer estos proyectos como también bien sabrán en la casa de las leyes no solamente nos ocupamos de la redacción de proyectos de ley sino que también trabajamos en otros tipos de proyectos como pueden ser proyectos de resolución o de declaración donde nosotras también tenemos la posibilidad de solicitarles informes al poder ejecutivo al poder judicial sobre determinados temas concretos y también con los proyectos de declaración todos aquellos asuntos que no están al alcance de esta legislatura podemos sugerírselos por ejemplo al Congreso de la Nación bueno y no puedo empezar a hablar del trabajo legislativo de la diputada María José Sanz sin también hablar de alguien que para nosotras en este equipo es fundamental y quien le trae a ella esta visión de la adopción como es el señor Antonio Romeo del Espacio Municipal de Adopción de Guaymallem así que quiero traerlo porque gracias a él a todo su equipo su trabajo es que ella toma de la sociedad civil estos temas y se pone a trabajarlos proyectos presentados algunos gracias Armando también por sugerirnos estos temas el derecho humano a tener una familia les hemos traído el día provincial de la adopción egreso e ingreso optimizado acompañamiento post adoptivo y un régimen de licencias diferenciados acá yo les voy a hablar de uno que es ley hoy en la provincia de Mendoza y los otros que son proyectos que los hemos ido trabajando junto a la sociedad civil el contacto con las familias y las organizaciones como les decía recién lo que hemos ido haciendo para la elaboración de estos proyectos es tomar contacto con la sociedad civil y principalmente con todas aquellas familias que se han encontrado o se encuentran en este proceso para desarrollar nuestros proyectos nosotros aplicamos principios de derechos humanos con perspectiva de género y pensándolo siempre también desde este lugar desde la no idealización de los procesos o de la situación de la adopción porque bien sabemos que quienes llegamos a estos espacios o a estos lugares como niños y niñas es porque hemos vivido determinadas situaciones de violencia en nuestras familias de origen por supuesto que creemos firmemente en el proceso de desinstitucionalización es decir que una institución por más cálida que pueda llegar a aparecer cuando sabemos que no es la realidad no es la mejor para nadie ni para un niño ni para una niña ni para un adolescente y que siempre es mejor que ese vínculo y ese crecimiento sea en un contexto de familia por supuesto que siempre lo principal como han dicho el doctor Díaz y quienes a mí han precedido en el uso de la palabra es sí o sí la reinserción en su familia de origen y ante una situación excepcional que esto se realice en una familia adoptiva bueno allá por el 2018 se sanciona la ley número 9094 estableciendo en la provincia de Mendoza el 15 de septiembre como el día provincial de la adopción y ustedes me van a decir bueno ¿qué tiene de importante este día? por empezar los días de como se hace a nivel provincial y mundial nacional y mundial se establecen para hablar de un día de un tema determinado lo que queremos hacer como lo estamos haciendo hoy acá es poner o visibilizar una temática específica en nuestra provincia el día 15 de septiembre queremos justamente esto que se hable de las familias adoptivas que se hable de otras formas de configuración familiar que se hable de lo que le pasa a niños niñas y adolescentes que tienen que atravesar este tipo de procesos ¿no? de lo que pasan de lo que sufren ¿cuáles son sus mitos? ¿cuáles son sus creencias? ¿sí? porque siempre si no lo estamos viendo desde una posición adultocéntrica de cuáles son los mitos y prejuicios que tenemos como por ahí familia adoptiva pero no los vemos desde lo que ellos están esperando de lo que ellos sienten o los miedos que pueden tener por eso también en este sentido se han ido presentando diferentes iniciativas para que desde la dirección general de escuela también se lo trabaje con los docentes en las jornadas de capacitación para que las maestras los maestros sepan que existen este tipo de configuraciones familiares y que por ahí muchas veces cuando se aborda el día de la madre el día del padre pueden haber niños y niñas que se sientan excluidos entonces siempre también sugerimos que se hable de el día de las familias que sabemos que somos diversas y no todas tenemos la misma configuración este programa es muy importante y lo que se trata es de el egreso e ingreso optimizado de los hogares porque por supuesto como bien recién nos contaba la doctora Day con las estadísticas es muy triste pero es la realidad que muchos niños niñas y adolescentes van a transcurrir su vida en esos hogares y van a egresar de ese hogar sin tener una perspectiva mayor a la que pueden tener en este presente entonces para esto nosotros hemos creado este programa para que se puedan celebrar convenios con la Universidad Nacional de Cuyo y aquellos chicos que terminen sus estudios pueden seguir siendo becados en la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de Cuyo este programa está en estudio en las comisiones es decir que no hemos tenido una sanción pero bueno se lo está trabajando como les decía el objeto es brindar herramientas a todas aquellas personas sin cuidados parentales que viven en los hogares de INAF o dependientes que llegan a la mayoría de edad egresan de las instituciones y han finalizado ese ciclo escolar darles la oportunidad de financiarle los estudios beca de promoción de ingreso residencia ayuda económica comedor y transporte entonces si bien el adolescente va a estar capacitado seguramente para salir a un ámbito laboral que si tiene la opción o si decide seguir con sus estudios tenga esta posibilidad ya que no existe una contención familiar que se lo pueda brindar bueno que sea el mismo estado de la institución educativa quien se lo brinde y quiero adelantarles también un poco estamos trabajando en otro proyecto para vincularlo con un programa que tiene la provincia de Mendoza que es de avanzada que es enlace enlazados dependiente del ministerio de economía y también vamos a sugerir que se los que se los a los chicos también se los capacite y todos aquellos que quieran seguir trabajando o puedan tener esta posibilidad se los conecte con este programa del ministerio de economía en este hemos presentado otro proyecto más que también acá bueno Paola con Dulce Espera todo el grupo nos lo traía porque nos decía ¿qué hacemos después? ¿no? en esto de cuando ya estamos tenemos nuestra nuestra familia tenemos nuestros hijos estamos en casa pero empiezan a aparecer algunas temáticas que son exclusivas de la adopción y acá no es por autodiscriminarnos discriminarnos es porque tenemos aristas y tenemos temas que son idóneos y particulares nuestros como por ejemplo lo que hablaban recién de la búsqueda del origen que esto del origen tiene que ver acá voy a ser más amplia y como soy especialista en el tema lo voy a decir tiene que ver con algo mucho más allá de lo biológico mucho más allá de lo genético mucho más allá de la sangre tiene que ver con nuestra historia tiene que ver con la propia historicidad nuestra de nuestra familia nuestros ancestros nuestro pasado nuestra cultura entonces tiene la adopción estas características propias que muchas veces se les presenta a la familia ¿cómo lo abordo? ¿cómo lo acompaño? ¿qué hago? entonces para esto tenemos este proyecto de ley para que justamente proponemos que dentro de los espacios municipales de adopción donde han sido creados y donde no instamos a los municipios a hacerlo que se pueda seguir acompañando a las familias que cuando se presenta algún hijo alguna hija o alguna mamá un papá con una necesidad esté el municipio como primer elemento cercano a la ciudadanía y que le dé una respuesta porque bien sabemos que los equipos técnicos ya sea el RPA o los otros que se ocupan no dan abasto pero sin embargo el municipio que está cerca de la ciudadanía puede dar este tipo de respuestas y por último este otro proyecto que les traemos tiene por objeto modificar la ley de licencias de la provincia de Mendoza la 5.811 hay muchos proyectos presentados en este sentido de hecho el año pasado sufrió una reforma muy importante y la verdad que muy progresista en garantizar derechos y equiparar las licencias por maternidad paternidad e ahijamiento pero nosotras vamos un poquito más allá pensando en lo que puede llegar a ser por ejemplo una mamá adoptiva o una persona que adopta y que tiene la posibilidad de armonizarse hace unos años ni siquiera podíamos pensar siquiera en que una mamá adoptiva iba a poder dar la teta iba a poder brindarle el pecho a su bebé hoy sabemos que eso es posible y genera un nuevo vínculo o otra forma de vinculación con su bebé entonces ¿por qué si esta persona adopta y decide armonizarse no va a poder tener esta licencia? bueno en ese sentido proponemos que esto se les otorgue y algo muy importante acá en esta parte quiero hacer foco también que se les otorguen licencias especiales para la vinculación hoy esto no existe es decir cuando le dicen mira hay un niño hay una niña hay un adolescente que está dispuesto a vincularse con vos no puedes ir a tu trabajo bueno hoy eso no tenemos en la provincia de Mendoza una legislación que nos ampare para decir mira me estoy vinculando entonces bueno con esta modificación estarían cubiertos y no se les descontaría el día porque ustedes notificarían como ustedes a su empleador le dirían miren me estoy vinculando con un niño una niña tal día tal hora no voy a poder venir porque vamos a ir a hacerlo entonces bueno que quede resguardado por supuesto que va a haber que notificarlo fehacientemente es decir comunicarlo decirle mire no vengo por esto y a ver si se me pasó ahí está bueno y por último como les contaba al principio hemos presentado otros proyectos de declaración solicitándole modificaciones al Congreso de la Nación para que las asignaciones universales por hijo vayan la titularidad a nombre de los niños niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados para que el día de mañana cuando salgan tengan aunque sea un ahorro en un banco a nombre de ellos y ellas también hemos pedido la modificación de la ley de obras sociales nacionales para que se incorporen desde que se están vinculando a los niños y niñas en las familias de la pretensa familia adoptiva porque sabemos que hay tratamientos que son muy caros costosos que la familia en lo particular no puede abonarlo y tiene una obra social que lo respalde también instamos a la creación de nuevas oficinas municipales de adopción para esto para el vínculo para juntarse con el vecino y la vecina que tiene la inquietud y acá lo que desnombraba la doctora Day también pedimos que en toda la provincia se abran las delegaciones del RPA por suerte desde la gestión de la doctora Day esto ya está siendo una realidad no es necesario que el proyecto de ley salga porque se está haciendo pero creemos importante igualmente mencionarlo y con respecto a la dirección general de escuelas es muy importante que tomen también todas las iniciativas que les están llevando desde la sociedad civil por ejemplo para que los niños y niñas se los nombre por el apellido de la familia que los está dejando porque muchas veces hasta que no está la sentencia se los sigue nombrando por su apellido de origen y esto también va contra la ley de identidad que tenemos en nuestro país que si nosotros deseamos llamarnos como nuestra familia que nos está criando también deseamos que se nos nombre de esa manera por supuesto seguir fuertemente con capacitaciones en jornadas y que bueno que principalmente se entienda que todos tenemos derechos a vivir una vida libre de violencias y en familia y que si el sufrimiento que importa es el de los niños niñas y adolescentes habrá que pensar en otras alternativas cuando la adopción no sea el camino el camino deseado o simplemente cuando no haya adultos disponibles para todo eso viene el programa de la UNC así que bueno agradecerles por la escucha atenta en nombre de la diputada María José Sanz y que las puertas de esta legislatura como decían bien acá están siempre abiertas las inquietudes que nos puedan traer son bienvenidas y las vamos a trabajar muchas gracias a continuación invitamos a Marcela Fernández diputada provincial mandato cumplido y actual concejal por el departamento de Godicruz bueno buenos días buenos días a todos gracias por la invitación para mí también es un gusto volver a a la cámara de diputados donde también fui parte no he tenido la oportunidad para poder pasar los proyectos presentados pero me parece un poco más concreto explicarles por qué nosotros impulsamos un proyecto de ley que ya es la 9383 de acogimiento familiar temporario veo muchas caras conocidas así que de verdad agradezco y también los felicito por tener esta participación en las jornadas informarse de lo legislativo y de la posibilidad que tenemos o tienen quizás los nuevos también legisladores en impulsar las ideas que también usted puedan aportar y puedan pensar que dentro del sistema de protección de derechos de niños y niñas puedan tener dificultades o todavía algún vacío que podamos impulsar voy a hablar desde un momento en donde sí como subsecretaria de desarrollo social de la provincia tuvimos la oportunidad de llegar y ver que habían muchos niños y niñas en familias cuidadoras cuando comenzamos a mirar los registros saber qué tiempo habían en cada una de esas familias no teníamos ese dato esto fue uno de los motivos por los cuales tuvimos que tomar algunas decisiones en ese momento nos juntamos con los jueces de familia con los asesores allí se discutió cuál era el tiempo que teníamos que retirar esos niños de las familias cuidadoras y era de un año de un año y medio de dos fue una discusión y realmente una instancia en la que queremos dejar atrás porque de alguna manera no fue una instancia agradable ni hubieron muchos procesos de hecho aún hoy hay instancias judiciales de familias cuidadoras que presentaron una apelación a la medida que habíamos tomado de retirarle los niños y las niñas de su grupo familiar ¿por qué así? porque les decía cuál fue el impulso que al llegar a la cámara dio origen a regular esto ustedes también quienes están en el sistema conocieron algunos casos que tuvieron renombre y que se viralizaron y estuvieron en las redes en donde no estaba claro para qué era el acogimiento y si en esto de las demoras que bueno creo que la doctora Dey ya lo ha explicado y todo lo que se ha trabajado para bajar los tiempos en que los jueces dan la adopción plena creo que todavía falta un montón para llegar a los plazos que establece el código procesal de familia que bueno quiero agregar un tema que he escuchado en varias oportunidades a jueces decir que son plazos ordenatorios he tenido la oportunidad para decirle a los jueces en su momento que si miraran las condiciones en que los niños están dentro de los hogares y vieran su deterioro y vieran los efectos que hay en las instituciones por más amables que puedan ser y por los espacios que se han generado además la ausencia de afecto y de vínculos familiares digo creo que pasarían de ser ordenatorios a ser ejecutivos pero bueno creo que ese es un paso que todavía queda por dar en una cultura no hace falta porque el código civil lo establece porque el código procesal de familia establece los plazos o sea no es que hay que legislar sobre eso creo que tiene que ver con una concepción y una mirada hacia los niños y a las niñas en su contexto y ahí sí voy a traer a colación un doctorado es decir un documento de una licenciada Paula Moretti que trabaja en la BOME y que agradezco también que hoy estén acá en donde se ha establecido indicadores del deterioro motor emotivo y vincular de los niños institucionalizados siempre en comparación con las familias de acogimiento obviamente pero sí hay indicadores concretos en donde se han establecido se ha establecido el deterioro que va teniendo un niño en el paso del tiempo y mientras más tiempo pasa en el hogar mayor es el deterioro es así que comenzamos a hablar del acogimiento familiar temporario hubieron muchísimas discusiones dentro de la cámara porque también tengo que traerles en digo a la mesa y en esto poder también charlar con ustedes esto no está tan claro en la comunidad no está claro en la conciencia hay un concepto de decir no pero si yo lo tengo lo cuido lo tengo con mi familia porque yo no puedo adoptar en un momento estando con con quien hoy está a cargo del RUA Verónica Gutiérrez en un momento fue bastante expresa cuando decía que los niños que estaban en el circuito de la adopción era un circuito en el que había que formalizar y que había que dejar fluir los chicos que estaban en familia cuidadora debían entrar en el circuito de de las familias que van a entrar y los niños que van a entrar en el proceso de adopción y algunos otros indicadores más pero había que formalizar este circuito concretamente estando todavía en la subsecretaría tuvimos la oportunidad para pedir las familias que se acercaran algunas regentes de hogares y pidieran conocer cuál era la metodología para adoptar niños y concretamente hablaron de anotarse por el programa familia cuidadora y si el estado no iba a hacer el seguimiento y si los papás o las mamás o la familia más de vínculos más cercanos no instaurado una apelación y todo el proceso legal que viene en el proceso judicial de guarda de un niño ese niño podría después pedirse la guarda en Mendoza no hay una sola sentencia de guarda definitiva de niños en familias cuidadoras lo que no quiere decir que no hayan muchos casos de niños en situación con familias cuidadoras irregulares que no tienen ningún papel ninguna tenencia están esperando que cumplan los 18 años porque tampoco ha habido acciones para retirárselos en virtud también del tiempo eso no no hay mucho más para decirles en su lugar hablará Mariela Oviedo posteriormente la directora de cuidado alternativo licenciada Belén Canafoglia y la coordinadora del registro provincial de adopción doctora Verónica Gutiérrez les vamos a recordar que por favor sea no más de cinco minutos cada exposición porque en realidad luego del coffee break tenemos tres paneles más adelante bueno buenos días este yo estoy formo parte del equipo de técnico de la dirección de protección y restitución de derechos y bueno en consideración al tiempo breve que tenemos simplemente lo que voy a hacer es darles un pantallazo general ordenativo de cuál es la función y sobre todo la función que ha ido ordenándose más específicamente a partir de de la 91-39 de la ley 91-39 en relación específicamente a la función operativa que cumplen los equipos técnicos interdisciplinarios los ETI los antiguos OALES a partir de esta ley adquieren un escenario de especificidad en la intervención que los no los circunscribe pero que los enfoca a ver que los enfoca prioritariamente en temas no menores como es el abuso el maltrato y las condiciones de negligencia entendidas como dentro del concepto de maltrato es decir aquellas condiciones que generan un estado de desatención que pone en riesgo la vida estos temas no son temas menores requieren no solamente o sea ya marca un antes y un después en el hacer de los ETI a partir del punto de la especificidad de la intervención anteriormente los ETI tenían una variedad de intervención respecto de todo el escenario amplio de vulneración de derechos entonces esto lleva a un reposicionamiento y una redefinición que lo enfoca el ETI en la necesidad de articular y de fortalecer el sistema integral de protección y de fortalecer los mecanismos y los dispositivos y los protocolos con el resto de las instituciones para poder asegurar el estado de derecho y también lo lleva a empezar a plantearse el cómo o sea no es solamente de qué nos vamos a ocupar sino cómo nos vamos a ocupar en las situaciones de vulneración de derechos que afectan la integridad y el riesgo grave en en el terreno de la vulneración de derechos las herramientas concretas con las que cuenta el ETI es la toma de medidas la toma de medidas las medidas pueden ser medidas de protección que apuntan a fortalecer o a considerar algunos aspectos que son los que están debilitados y que son los que están generando el contexto de vulneración de derechos y las medidas excepcionales que son las medidas que se llevan a cabo cuando las condiciones en el entorno familiar no hacen posible la permanencia del niño y es necesario pensar en otros entornos familiares o en otros responsables que puedan acompañar el cuidado y la atención del niño y garantizar su protección y sus derechos estas medidas de excepción son las que permiten el cambio del adulto responsable tanto de que podamos pensar a este niño vinculado con algún otro familiar o si no si se agotan las instancias de la red familiar de la familia extensa o de los apoyos comunitarios de la red comunitaria el ingreso a los hogares esto es más o menos el escenario operativo en el que se desarrollan las acciones o las actividades o las posibilidades que se despliegan desde el eti en lo formal ahora en lo concreto lo que nos encontramos desde el eti diariamente es que en el momento de tomar una medida que yo lo visualizo como que el eti tiene es el el que imprime como un hachazo un un freno a la situación de vulneración de derecho esa es la urgencia y esa es la necesidad y esa es la responsabilidad quirúrgica que tiene el eti es decir tiene que suspender frenar y parar la vulneración de derecho que viene sufriendo ese niño valiéndose de las medidas que tiene o de los recursos que tiene una vez que nosotros eh operamos y tomamos una medida sabemos y visualizamos con mayor o menor profundidad cuál es el contexto que dio o que generó esta situación de vulneración de derecho y también logramos visualizar o prever con mayor o menor precisión también cuáles son las alternativas y las posibilidades y las posibilidades de éxito o de fracaso que tienen las medidas que hemos tomado eh ya sea las medidas de protección en cuanto a posibilidades de operar con la familia de origen o las medidas excepcionales en este terreno es donde creo que el desafío que se viene de a poco dando y desarrollando junto con el resto de los actores del sistema de protección es empezar a eh afinar la articulación y la coordinación en la construcción de procesos que permitan ir superando estas situaciones que generaron la vulneración de derechos en esta línea desde el 2019 en la dirección eh hemos impulsado un programa que se llama ECAF los ECAF son equipos comunitarios de acompañamiento familiar este programa es un programa que se desarrolla desde la base de convenios con organizaciones o con asociaciones que tengan y que tienen trayectoria eh en el área de de la protección de derechos muchas de estas asociaciones han funcionado en algún momento como sistema de protección y muchas otras este si bien no fueron sistema de protección tienen objetos específicos de de desarrollo y de acción que eh se que los involucran directamente con eh el escenario de la protección de derechos en o de la eh del trabajo de la promoción de los derechos eh estas estos eh este programa a través de estos convenios establece un marco de convenio que está determinado con objetivos con funciones con estructuras eh estos convenios que se firman eh eh llevan o obligan a la conformación por parte de estas asociaciones en en el marco de este convenio de un equipo técnico eh conformado por dos profesionales tres profesionales como mínimo del campo de lo social psicólogos psicólogos trabajadores sociales licenciados en minoría en familia psicólogos sociales y mínimo cuatro operadores contra con experiencia en la promoción de derechos estos equipos específicamente son los que van a trabajar en vinculación con el eti situaciones que el eti esté abordando con medida o sin medida que requieran y que se visualice una necesidad de proceso de acompañamiento de esta familia para bien revertir las condiciones que dieron origen a la vulneración de derechos fortalecer las competencias parentales ayudar al sistema de comunicación y de vinculación interna de la familia favorecer la vinculación de esta familia o el fortalecimiento en las redes comunitarias sociales e institucionales esto es así porque cuando una familia es abordada desde el eti y se toma una medida con ella ya sea que el niño permanezca o continúe viviendo con la familia o vaya a vivir con el tío el primo el abuelo hay un menú enorme con el que sale esa familia tiene que hacer esto tiene que ir allá tiene que ir al eti tiene que ir al ppm tiene que ir a salud mental tiene que ir al municipio tiene que sacar el cut tiene 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 esto para la familia muchas veces termina siendo un laberinto un laberinto infernal la la lógica de de poder favorecer este programa es poder establecer un dispositivo que permita a estas familias un acompañamiento no solamente en las posibilidades de seguir este menú muchas veces marcado por las instituciones y por las exigencias que tenemos las instituciones en nuestros protocolos y en nuestros hacer sino también en un acercamiento a la lógica de la dinámica de la familia para poder porque ahí entramos en lo singular para poder favorecer alternativas de solución y de salida viables y imposibles originariamente en el 2019 nosotros iniciamos este programa solamente con 5 que CAF actualmente tenemos 17 la política la idea de la aspiración desde la dirección es que al menos exista un CAF en cada uno de los departamentos vinculados con los ETI y en el trayecto y en el andar del programa también surgieron otras posibilidades de intervención y de acompañamiento y de fortalecimiento en las familias donde dio origen a que los ECAF tomarán como dos modalidades tenemos ECAF que realizan este trabajo de acompañamiento más íntimo con la familia pero también tenemos ECAF que son equipos interdisciplinarios que operan sobre problemas determinados entonces desde el ETI ¿qué es lo que se visualiza? cuando se visualiza que la problemática radica fuertemente a lo mejor en un problema de salud mental o en un problema de adicciones o estamos hablando de un niño o un adolescente de 16 años con ciertos problemas predelictivos incluso de conducta o de adicciones o de sostener el sistema de límites hay ECAF que específicamente abordan por problemática y que toman un ámbito de cobertura geográfica más amplia fuera de los límites departamentales entonces así podemos trabajar proyecto de vida así podemos trabajar por ejemplo un acompañamiento y un fortalecimiento desde el apoyo o la orientación desde una mirada más psicológica pero con una perspectiva comunitaria y familiar podemos trabajar en sistemas preventivos de conductas de riesgo entonces bueno este es el escenario que nosotros estamos abriendo en esta necesidad de poder generar opciones válidas y alternativas concretas a generar dispositivos que permitan y que favorezcan y que incentiven la permanencia de los niños en el entorno familiar es decir si no fortalecemos las redes sociales las redes familiares el contexto familiar incluso las posibilidades y las capacidades y las potencialidades de los adultos responsables sean los progenitores o no difícilmente podamos sostener la permanencia de los niños niñas y adolescentes en el entorno familiar así que bueno esto es un poco lo que yo quería presentarles desde las alternativas o desde los programas que visualizamos desde la dirección para contribuir al derecho al desarrollo en familia bueno como les va buenos días claramente no somos Belén Canafoglea nos pidió que les transmitiéramos sus disculpas por no poder estar acá hoy Jorge Lina Fernández Leiton y Sinus Grow somos asesores legales de la dirección de cuidados alternativos y bueno nuestra idea es en pocos minutos tratar de explicar cuál es el trabajo diario de nuestra dirección que es muchas veces la hermana desconocida de los ETI cuando uno dice trabajamos en la dirección de cuidados alternativos nos dicen ajá y de qué se trata la dirección de cuidados alternativos bueno básicamente nosotros tenemos a nuestro cargo los hogares en donde se encuentran los niños niñas y adolescentes institucionalizados en la provincia formamos parte de la estructura de la DGP por más que la gente no siempre lo sabe y en realidad de dónde de dónde surge o cómo comienza nuestro trabajo a partir del año 2005 con la ley 26 061 cuando esta norma establece o organiza el sistema de protección integral dice que uno de los recursos que tienen los distintos organismos para digamos restituir o para evitar la vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes es el alojamiento en residencias alternativas cuando temporal o definitivamente se encontraran privados de su medio familiar o cuando su interés superior lo exija bien algunas de las personas que han disertado acá han hecho una distinción entre las medidas de protección y las medidas de excepción reitero que algunas de las modalidades de las medidas de excepción es siempre como última ratio por supuesto el alojamiento de las personas en nuestras residencias y la verdad que el nuestro es un trabajo complejo el código civil y comercial establece que cuando por razones graves los niños han sido separados de sus familias de origen de acuerdo a las disposiciones especiales específicamente refiriendo a la 26061 y a las normas provinciales se suspende la responsabilidad parental entonces hablando mal y pronto nosotros tenemos una una brasa caliente porque las situaciones de vulneraciones de derechos de niños niñas y adolescentes y específicamente en la provincia de Mendoza siempre dan de qué hablar en el día ayer creo que hicimos una revisión de las estadísticas y tenemos aproximadamente 650 niños niñas y adolescentes institucionalizados bien este número siempre es preocupante y esto es lo que hace que digamos en ejercicio o en respeto mejor dicho de el principio de corresponsabilidad de los distintos actores del sistema de protección la dirección de cuidados alternativos tenga que trabajar para en el mayor tiempo posible tratar de cesar o de sí cesar las medidas de protección que los ETIs han adoptado y ese cese por supuesto que es un sinónimo de restitución de los derechos que fueron vulnerados cuando eso no es posible hacerlo con la familia de origen con alguien de la red comunitaria o con referentes afectivos porque en este sentido la ley la 26 061 y también la ley provincial 9139 utilizan un concepto amplio de familia porque lo que buscan es que los niños niñas y adolescentes cuando cesan estas medidas puedan reintegrarse digamos con referentes afectivos que les permitan garantizar estos derechos sin necesariamente hablar del núcleo familiar primario porque si no sería muy restrictivo bueno yo no sé si en realidad cómo vamos de tiempo esto es lo que me preocupa porque Belén Canafoglia tenía 15 minutos y en realidad 5 minutos hemos acordado por el hecho de que son muchísimos los expositores y no nos vamos a ir 17 horas entonces no hay problema ustedes decidan está bien le voy a pasar la palabra a Jorgelina para que vos expliques no 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 está bien en realidad este tema de la importancia de la corresponsabilidad decir que por los protocolos de actuación de nuestras direcciones nosotros tenemos la obligación de trabajar en forma coordinada con los ETIS y lo que acordamos es lo siguiente quien adopta la medida de excepción es quien tiene a su cargo el seguimiento de los procedimientos judiciales hasta bien que se ha obtenido el control de legalidad de la medida una vez que se ha obtenido el control de legalidad el legajo administrativo y la situación y el seguimiento de la situación pasa a la dirección de cuidados alternativos bien y ya les va a contar acá mi compañera siempre incluso en el momento en que se decide cesar una medida el trabajo es coordinado y esto no siempre es fácil porque son dos equipos técnicos los que intervienen y muchas veces surgen distintos puntos de vista bien pero bueno ya está vamos ahora con tu intervención bueno la idea buenos días primero es contarles como les contaba Gino cuando se toma una medida de excepción tenemos los ETIS tienen profesionales que han venido trabajando con esta familia profesionales un psicólogo un trabajador social un licenciado en minoridad que entendió agotada esta posibilidad con la familia de origen y como última alternativa resuelve el ingreso de niño niña adolescente a un hogar cambia el equipo que está trabajando con esta familia aparecen los equipos nosotros digamos y los equipos trabajadores sociales psicólogos que trabajan con nosotros y ahí empieza a tomar intervención el juez en esta medida que nos controla a nosotros el plazo lo interesante de la ley 26061 o un gran aporte tuvo que ver con ponernos un límite de tiempo que este este plazo de 180 días que luego toma el código civil y comercial que a nosotros nos obliga a esta situación que ingresa con una medida de excepción en ese plazo nosotros tenemos un juez que nos está controlando al que hay que pedirle prórrogas y si en ese plazo de 180 días vemos que esas razones o causas por las que ese niño ingresa llámese por ejemplo una mamá o un papá con un consumo problemático maltrato abuso teniendo en cuenta que Leti ya intentó agotar o tomar distintas medidas de protección nosotros en ese íter de ese plazo tenemos distintas situaciones que se pueden ir presentando por ejemplo es importante que ustedes sepan que cuando un niño o niña o adolescente ingresa a un hogar el movimiento familiar que eso genera es muy distinto por ahí a todo lo que ha generado ante la instancia ante Leti porque ante Leti el profesional le dice si no funciona con vos abuela voy a tener que probar si no funciona acá el niño este niño o niña va a ingresar a un hogar los dicen pero cuando los ven en el hogar es muy fuerte para la familia y por ahí nos pasa a nosotros que aparecen familiares que no habían aparecido a colaborar en esta solución al problema en esto que nosotros digo en esta vulneración de derechos de la que estamos hablando pongamos por ejemplo este consumo problemático que está generando vulneraciones en la asistencia escolar en distintas circunstancias que pueden generar vulneraciones de derechos en este niño o niña adolescente a mí me interesa en este tiempo que tenemos es contarles que tenemos un plazo que al final de este plazo nosotros podemos resolver o el cese con la familia de origen o el cese con referente afectivo o cuando consideramos que no se han revertido las circunstancias presentamos un dictamen al juzgado pidiendo la situación de adoptabilidad en los términos del artículo 607 inciso C y ahí da origen a ese proceso que les explicó el doctor Díaz donde se inicia un juicio donde los padres tienen un defensor donde ofrecemos prueba que en la práctica hoy dura por lo menos y esto lo relaciono con la celeridad de la que hablaba la doctora Day un año más o menos en líneas generales de las encuestas que tenemos se está demorando un año ese proceso me interesa plantearles en lo concreto y en la práctica alternativas que existen hoy a esta institucionalización y a este número de la cantidad de chicos que tenemos en los hogares primero me interesa contarles que existe el programa de familia temporaria pero bueno en relación a la cantidad de chicos son más de 600 que hay en hogar tenemos 19 niños en familia temporaria si no me corrigen las chicas por lo menos ese es el número que nos ha dado Belén para que vean la dimensión o sea claramente que nosotros nos encantaría de hecho les pedimos desesperados a familia yo particularmente estoy en los hogares de casa cuna y les pedimos desesperados que consigan familias pero la comunidad no la tiene y en eso es muy importante que todas las personas que están acá que trabajan con los efectores sepan que a nosotros nos interesaría que sean cada vez más otro programa importante que tenemos que me gustaría contarles es el programa de padrinos casi el 50% de los chicos de los hogares iba a ser una filmina pero estuve ayer consultando con los equipos los números el programa de padrinos surgió hace unos años con una idea es importante son personas de la comunidad que se acercan a querer apadrinar o a ser padrino o madrina de un niño son evaluados por los psicólogos a uno de los hogares y sus funciones son generalmente se vinculan con los chicos los fines de semana se los llevan a comer me interesa que sepan que estos padrinos y madrinas tienen una evaluación psicológica por parte de los psicólogos y claramente no tienen que tener la intención de querer ahijarlos digo simultáneamente esta familia cuidadora y en esto en relación con lo que hablaba Marcela Fernández si mi proyecto es querer adoptar no es el camino familia de acogimiento ni tampoco ser padrino es simplemente querer apadrinar a este niño o niña y la verdad es que me interesa contarles que por ahí vemos en la práctica ustedes piensen en la mirada de ese niño o niña que viene de una situación de violencia que lo único que conoció probablemente es una mamá un papá una configuración familiar que a modo de crianza por ahí ejercía maltrato pero el afecto que él recibió lo único que conoce es eso hasta que empiezan a conocer otras configuraciones familiares para nosotros es complejo trabajar algunas alternativas porque ellos siempre nos piden aunque es eso que nosotros ya venimos por ahí vemos en la estrategia que vamos a pedir la situación de adoptabilidad y los chicos nos siguen pidiendo quiero ver a mi mamá ¿querés una familia nueva? porque lo trabajamos los psicólogos lo trabajan con él no, no quiero una familia nueva quiero a mi mamá y nosotros estamos viendo que la mamá no responde con el tratamiento que sigue con consumo y demás entonces los padrinos y las madrinas nos permiten que ellos vean que los domingos hay otra configuración familia otra forma de trato otra realidad familiar entonces en ese sentido nos ha sido muy útil sobre todo en los hogares de los chicos más grandes por ejemplo el hogar 18 que tiene adolescentes grandes tenía acá los números pero no sé si hay en el hogar 18 tenemos 18 chicos y 15 tienen padrinos por ejemplo madrinas entonces ese es otro programa como alternativa se los cuento a la comunidad para que ustedes lo sepan y bueno vamos a dejarle terminar acá cualquier duda pueden consultarnos decir que nos interesaría que ahora que han escuchado esta charla como comunidad pudieran ir con el dato porque estaría bueno que más personas participaran de estos programas que tiene la dirección de cuidados alternativos yo por ejemplo trabajo en un hogar de madres adolescentes bien y es una problemática complicada específica sobre todo por la interseccionalidad y creo que muchas de estas interseccionalidades y vulnerabilidades estructurales pueden resolverse con el padrinazgo no les voy a decir el padrinazgo nos va a salvar la vida pero creo que hace muchísimo mejor el transitar la institucionalización dentro de de los hogares y bueno se nos acabó el tiempo así que muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Verónica Gutiérrez Goyochea soy coordinadora del registro provincial de adopción y bueno la verdad contarles un poco en este en este camino que hemos recorrido que es lo que hace el registro provincial de adopción porque cuando hablamos de adopción lo primero que se nos viene a la cabeza es el registro provincial de adopción y las personas que están encriptas pero lo cierto es que bueno acá han hablado un montón de actores dentro del sistema de protección y cada uno ha explicado los programas y las leyes y todos los los recursos que se utilizan para que podamos hacer que los chicos vivan en familia entonces para empezar no sé si yo lo puedo el punto de partida claramente el eje es el niño niña adolescente y saber que la adopción también es una medida de protección pero lo cierto es que cuando hablamos de adopción como les decía se habla digamos desde diferentes perspectivas y muchas veces con mitos y algunas falacias que se escuchan permanentemente en la sociedad entonces me parecía importante como contarles que seguramente lo han escuchado ustedes hay que modificar las leyes sobre adopción se sigue escuchando se ve en facebook yo cada vez que abro facebook y veo esto se me paran los pelos pero bueno entonces también hay miles de niños en hogares y no los sacan en adopción cuando acá tenemos que hablar en realidad de un eje temático y poder profundizar en todo esto que veníamos hablando y que vienen explicando los mismos equipos del sistema de protección tenemos que hablar de cómo es el sistema de protección cuáles son los tiempos si realmente hay propuestas de desinstitucionalización porque todo eso después afecta al digamos a la inclusión del niño en su familia adoptiva y bueno y por último ¿por qué el trámite de adopción es tan lento? ¿por qué hay que esperar tanto para adoptar? porque la adopción se ve como un trámite no es un trámite estamos hablando de seres humanos y lo que decía un poco la doctorada de la ley el trámite digamos se pueden inscribir todos los meses hoy, hoy, por hoy estamos al día al día en el sentido de que las personas que se inscriban van a ser evaluadas al momento pero ¿qué pasa? en primer lugar la ley de adopción en Argentina ya se modificó es lo que estuvimos hablando anteriormente con el doctor Díaz esto la adopción rige tanto el código civil comercial como desde el año 2018 la ley de procedimiento yo les pedía insistentemente el powerpoint porque me parece muy claro con este tipo de gráficos que es muy simple pero digo cuando decimos todos los niños que hay y que no están en adopción bueno hay una gran cantidad de niños sin cuidados parentales pero acá hemos hablado de diferentes formas el derecho el derecho a vivir en familia tiene que ver también con el derecho a vivir en familia biológica entonces hay muchos programas que están destinados a ello y los niños que están en situación de adoptabilidad son ese pequeño porcentaje dentro del universo otra de las cuestiones es que cuando decimos los niños necesitan una familia pero no todos son bebés ni tienen menos de tres años esto también lo explicaba la doctora Day y me parecía también bastante claro mostrarles estas dos pirámides invertidas si yo hablo de adultos en el registro provincial de adopción la mayoría tiene un proyecto de niños más chicos de cero a tres años y va decreciendo un proyecto de niños más grandes entonces yo hoy por hoy pregunto cuántos legajos tengo de adultos para un niño de doce años y quizás tengo uno o ninguno en cambio la pirámide se invierte en relación a los niños de esa cantidad de niños cuántos adolescentes hay en hogares ya solamente nos nombraron creo que había en el hogar 18 15 niños mínimo y claramente hay menos niños de menos de tres años si quieren hacer preguntas mientras tanto porque como tenemos poquito tiempo no hay problema más allá de eso bueno el registro provincial de adopción les puede contar que desde el año 2016 en adelante ha hecho 650 vinculaciones de niños niñas y adolescentes de todas las edades algunas prosperan la mayoría el 90% y en otras sí se producen procesos excluyentes esto tiene que ver con la diferencia digamos de poner al niño en el centro que desde el 2016 comenzó a hacerse patente a través de ciertas políticas que hemos ido implementando en el registro no sé si se ve bien pero bueno el centro de la adopción antes era el adulto entonces solamente se vinculaba o se buscaba familia para niños de menos de tres años y sanos para el resto de los niños no se buscaba entonces a partir de estos años se visibilizaron todas las situaciones puede ser que haya más procesos excluyentes sí es probable pero lo cierto es que buscamos familia para todos los niños aún un niño de 17 años no adolescente y además se trabajó con la inclusión de diferentes paradigmas entre ellos el modelo social de discapacidad por otro lado existía una demora en las evaluaciones así que hoy por hoy sí podemos decir que estamos al día de las evaluaciones de las personas que tenían legajos pendientes para evaluar otra de las mejoras bueno que se comenzó a trabajar con sistemas esto era en papel parece la prehistoria yo les digo 2016 pero lo cierto es que nos pedían un legajo desde Alvear se los mandábamos era una semana que llegaba en el correo o sea propio del por juicial pero era una semana 10 días parece increíble pero bueno hoy es todo digital se han digitalizado todos los legajos y es inmediato y también se comenzó a trabajar en la territorialización que hoy por hoy vemos plasmadas como mejoras a partir de la gestión de la doctora Dey en las delegaciones o sea que la primera delegación que se armó es en San Rafael que actúa con competencia en Malargue y Alvear esto es muy importante porque la verdad lo que hablábamos de tener una cara un humano cerquita presente y no que tenga que viajar tres horas para poder contarle cuál es mi situación cuál es la de mi legajo etcétera entonces delegaciones y también contarles que la corte a partir de la gestión de la doctora Dey ha valorizado la función del registro y esto se ve en la incorporación de personal han ingresado no solamente seis personas tanto profesionales como auxiliares durante el año pasado sino también nueve pasantes que la verdad que ha sido impecable más allá de que son estudiantes han dinamizado muchas de las cuestiones que hacemos en el registro y por último actualización de la normativa interna bueno un poco coincidiendo creo que a todos nos queda un largo camino por recorrer pero más allá de eso me parece que hemos coincidido un poco en las propuestas y ya me voy quedando sin aire porque no sé si ven desde allá la panza que tengo pero bueno me ha dejado hablar por lo menos le damos un aplauso a la doctora Gutiérrez entonces bueno las propuestas a largo plazo un poco seguir hablando de cuáles son las políticas de niñez que tiendan a la desinstitucionalización no solamente cuando hablamos de adopción sino hablar de las políticas públicas que todos los actores podemos seguir implementando y a mediano y corto plazo promover la reducción de la cantidad de niños institucionalizados con los programas justamente de familias temporarias o los programas del sistema de protección que han hablado y la disminución del tiempo de la institucionalización porque lo que por ahí no se entiende o quizás no es lo que se ve a primera vista es que los niños que están institucionalizados en los hogares a mayor tiempo de institucionalización mayores efectos digamos se producen en su desarrollo en su confianza en su vida y después todo eso digamos produce consecuencias en el momento de la inserción en familia adoptiva continuar promoviendo las familias temporarias continuar agilizando los procesos de adopción regular los distintos métodos para lograr que los juicios de adopción sean gratuitos y reforzar la información responsable sobre adopción desde el lugar que a cada una lo toca así que bueno muchas gracias muchas gracias por la invitación y por el tiempo gracias y por la invitación y por la invitación y por la invitación y por la invitación nos vemos y por la invitación